El señor Feijo ha comentado esta mañana que su intención sería volver a justificar como delito en el Código Penal los referéndums ilegales, que yo creo que no le merece. Desde que ha dejado la Junta de Galicia parece que el señor Feijo está alineándose con las posiciones más extremas del Partido Popular e incluso quiere contribuir a la crispación. Desde hace cuatro años, desde el Gobierno, hemos puesto en marcha una agenda de diálogo y de reencuentro entre los catalanes. Creo que ha mejorado sustancialmente la convivencia de la sociedad catalana y esa es la línea en la que tenemos que seguir. Lo que vamos a hacer es incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña, como ha ocurrido cuando gobernaba el Partido Popular.